buenos días este vídeo como casi todos los vídeos es para los que están arriba y este vídeo es a raíz de una llamada que la carta que presentamos no tiene los requisitos bueno cuando los fueron a meter presos a ellos cuando los metieron presos a ellos no hubo ningún requisito no se cumplió ningún requisito entiende los metieron presos y así y sin requisitos esa carta ni explica los requisitos que hacen falta y también con la dirección equivocada a ellos se metieron presos también sin cumplirlos y los requisitos pero este vídeo no es para eso este vídeo es para decirle a los abusadores que tienen el poder y hoy están abusando a nuestra familia porque nosotros estamos basados del pueblo en el dolor en la tristeza y en el sufrimiento hoy que es cumpleaños a mi hijo que como tú le puedes decir una persona felicidades cuando no tiene a sus hijas al lado para abrazarlas como usted le puede decir a una persona felicidades cuando no está con su madre que es lo más bendito del mundo para abrazarlas como usted le puede decir felicidades a una persona así que está preso por injusticia y eso es lo único que yo quería decirle ya eso es lo yo quería decirle que ustedes han criminalizado un dolor ustedes han cogido poder para usar con nuestro pueblo con nuestra familia y familia si ya vemos miles de familias hoy con este dolor y sufriendo y nosotros convirtiendo en dolor en fuerza para poder seguir no se le puede decir a una persona felicidades cuando sus dos hijitas pequeñas no están con él cuando no se le puede decir felicidad a una persona cuando su madre no está con él hemos sido abusados como pueblo y yo como padre estoy aquí para hoy para decirle a ustedes este vídeo que ustedes que han usado con nuestro pueblo con nuestra familia han abusado era lo único que yo quería decirle ustedes han abusado con nuestra que familia es dolor a ustedes no le puedo oler las palabras que o que nosotros como pueblo le decimos porque eso son reacciones a las malas acciones de ustedes hemos buscado vía para la liberación para que miren para la verdad y han ignorado todo todo ahora la última no no hay requisito no hay requisito a ellos los metieron presos sin requisitos lo que vengo pidiendo desde el principio que me muestren porque mi hijo tiene que estar 12 años preso yo he visto delincuentes aquí como salen para la calle a los años pico yo 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 lo he visto todo y también sé donde vive sus hijos donde estudian sus hijos en buenas universidades en otros países y los de nosotros tienen que estar aquí presos tiende en cuba la han convertido en un mal país apenas se puede vivir y la gente escapa la gente se van cuba se ha convertido en un mal país imposible para vivir aquí estamos viviendo lo que obligadamente tenemos que estar aquí porque yo no me voy a ir y voy a abandonar a mí yo no me voy a ir ni de gratis ni aunque me pongan haya mansiones mientras ese muchacho está ahí yo estoy aquí hoy mi hoy hoy mi muchacho cumple sus 24 años y 22 cumplió y 23 cumplió y 24 cumplió y hoy está cumpliendo los 24 y estoy aquí por una llamada que me hizo que me partió el corazón no le den llamada hoy ya 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 no lo que no llame más que no llame más nosotros lo que queremos es su libertad que esté junto a nosotros junto a su cia junto a su mamá era la única que quería decir porque ya que tengo este este dolor no sé no no hay nosotros cubanos estamos desamparados fui a la asamblea y ya va a presentar una ley de amnistía para la liberación y no hay voluntad para liberarlo no hay voluntad para liberarlo no hay voluntad la voluntad acá es para que sigan presos allí para que sigan cumpliendo allí entiendo sigan pasando los cumpleaños y siga y siga la injusticia y siga todo entiendo eso es lo que yo quería decir no se le puede decir a una persona felicidad de lejos de sus hijos no se le puede decir felicidad a una persona cuando no tiene a su madre que le des besos de la bendición entiende lo poquito que hemos tenido nosotros los cubanos a pie porque lo que están ahí son de los de la familia a los que están allí presos son las familias de a pie la familia de pueblo solo los que están allí presos porque si hubiera alguien de lo hubieran sacado para no 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 entiende la ley nunca fue pareja ningún ni la ley nunca está haciendo y pareja entiende el 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 significado de la ley la justicia es una mujer fuera con una venda y una pesa y la justicia era así así y el dolor de nosotros aquí eso es todo lo que quería decir mamá no se le puede dar felicidad a mi hijo pero no importa estamos tocados por una justicia que se alarga y están que están criminalizando un dolor están criminalizando un dolor el dolor de mucha de familia de pueblo de pueblo nosotros estamos representados no no digan más que el pueblo que pueblo nosotros como pueblo no estamos representados por ningún lado de por ninguna institución después lo somos nosotros eso que están ahí eso que están ahí hoy hoy sufriendo pasando cumpleaños adentro esos son los pueblos esos es verdadero pueblo ese es verdadero pueblo de lo único que quería decir padre vida y libertad abajo la dictadura que hace sufrir nuestra familia abajo la dictadura que tienen carcelado a nuestros hijos y justamente bendiciones